¡Lo sabía! Oye, ¿qué haces? Está demente. Por favor, ayúdenme. Oigan, ¿pasó una chica por aquí? Con bata, pijama y zapatos rosa brillante. No, lo siento. No hemos visto a nadie así. Interesante. Muy interesante porque la vi corriendo hacia aquí. Así que piénsenlo otra vez. Escuche. Nadie vino. Muy bien. Entonces esperaré a que salga de aquella habitación. Y luego vamos a charlar. Oiga, esto no es una sala de espera. Debe irse. Bueno, entonces, ¿por qué no me hace un corte? Oigan, ¿y este... ¿y este fantasma? Señor. Oye, no necesitas gastar tu dinero en esto. Oye, mejor sal de aquí y ponte unos implantes. Entonces, ¿quién cortará mi cabello? ¿Para qué pagar 20 dólares? ¡Idiota! Más te vale que no haya sangre. ¡Me cortaste! Lo lamento. Vamos a lavar su cabello. Ya terminamos. Dime algo. ¿No hace daño tener esa cosa tanto tiempo en el rostro? ¿No? Todavía necesito unos minutos. Ya sabes, si quieres... Creo que ya es suficiente. Vainilla. Buen plan, cariño. Pero no puedes esconderte de mí tan fácil. Levántate. Nos vamos. Bueno, si no lo haces por las buenas, sé de algo que te hará cambiar de opinión. ¡No! ¡Este es el peor cumpleaños! Sentémoslo en la silla. Muchas gracias. Me salvaron. Llamemos a la policía antes que despierte. No, no podemos. ¿Por qué no? Oh, Dios mío. Traté de reportarlo, pero nadie me cree. Tiene amigos en la policía. Lo único que puedo hacer ahora es huir. No, 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 no. Sí, necesito salir de aquí. Necesitamos evidencia. No podemos seguir huyendo de los hombres, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer algo. Lo intenté todo. Deben creerme, por favor. No, necesitamos evidencia. Bien, el destino te trajo aquí por una razón. Tengo un plan. Ve a sentarte. ¿Qué? Solo ve a sentarte. No, no, no saben de lo que es capaz. He intentado escapar muchas veces y él... Solo necesito desaparecer ahora. Tienes que calmarte. De acuerdo, cariño, estamos aquí para protegerte. Podemos ayudar. Ve a sentarte. No, no entienden. Ya no puedo estar con él. Paren. Bien, dejémosla fuera de esto. ¿Cuál es tu plan? Idiota. Levántate. Dije que te levantes o te arrastraré a la salida. Muy bien. Tú lo pediste. Parece que te confundiste. Es tu última vez maltratando. Muy bien, muy bien. ¿Qué es toda esta farsa? ¿Quién va a protegerla? ¿Dos pueblerinas? No, ellas no. ¿Hay suficiente evidencia para arrestar lo oficial? Por supuesto. Travis. No, no, no. En realidad pensé que eras alguien decente, Travis. Las personas como tú merecen la cárcel. No puedo creer que funcionó. Gracias. No, gracias a ti. Salvar a una chica es el mejor regalo de cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.